Espectacular para el cotejo entre Bolivia y Venezuela. Estadio Hernando Siles. Después de haber superado una pesadilla que duró mucho tiempo sobre el veto al Estadio Hernando Siles. La emoción del fútbol internacional. Otra vez se mira a Flores. Gol del Toro Sandy. Cabezazo del Toro Sandy y el segundo gol boliviano en las eliminatorias. El arquero Dudamel se queda parado ante ese notable cabezazo de Sandy. Aumentó de tiro penal el Diablo Echeverry con un estupendo disparo de zurda. Dos a cero. El recuerdo del 93 y la goleada una vez más se sentía en el Estadio Hernando Siles. Ramiro Castillo en el segundo tiempo. El toque hacia atrás y este es un golazo. Valdivieso. Tres a cero Bolivia conseguía sus tres primeras unidades. Acariciaba una vez más el sueño de estar en una Copa del Mundo. Julio César Valdivieso. El abrazo con Juan Manuel Peña. Este es el estupendo disparo de zurda de Julio. De tiro penal Edson Tortolero. Descontaba para el equipo venezolano. Tres a uno. En el equipo de Duz Andraskovic. Estaba un hombre que pudo haber sido clave. Y que lo fue en este compromiso. Paniagua ya vendrían sus goles. Este, este Coimbra. Un notable cabezazo del joven delantero cruceño. Ahí está el centro del Chocolatín. Y el cabezazo anticipándose a la salida y a la intervención de Dudamel de Milton Coimbra. Casi 45.000 personas en el Siles. Gran corrida de Moreno. Atropella el Chicho Suárez. Y es el nuevo tanto. Y es un nuevo tanto del equipo nacional. Juan Berti Suárez. Ahí está el desborde magnífico de Moreno. Y el toque de Chicho Suárez. Valdivieso, gran jugada. Un pase maravilloso para Rolly Paniagua que nos perdonó. Rolly Paniagua. Marcando la sexta conquista del equipo boliviano. Estupenda victoria en Miraflores. Del elenco nacional dirigido por Daráscovich. 6 a 1.